Es como una maldición de este tiempo sin tu amor Cómo te extraño y como sangre a la herida Y se me acaba la vida, ya no lo aguanto Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo cuando te sueño Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso Este amor es como el mar, algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme viva, necesito ese motivo que entré Yo encuentro cuando ya no pueda más Voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Porque tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es como un río que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar No, llévate antes Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar No, llévate antes mi cuerpo Por favor Los jueces de pie Los jueces están aplaudiendo de pie Mi querida Angie Gracias por ver el video